Las Caras del Éxito es un podcast oficial del Merriot Student Review, una revista estudiantil de la Escuela de Negocios de BYU. Bienvenidos a un episodio más de Las Caras del Éxito. Hoy tenemos en el estudio a Shiro Contreras. Shiro es un nuevo miembro del equipo y queremos presentárselos. Shiro, bienvenido. Hola, hola. ¿Qué tal? Un gusto. Un gusto tenerte aquí, Shiro. Empecemos con las preguntas de una vez. ¿De dónde vienes? Yo soy de Perú. Nací en el sur de Perú, cerca de Chile. Es una ciudad que se llama Tacna, pero toda mi familia, de parte de mamá y de papá, son de otra ciudad que está cerca de Tacna. Se llama Arequipa. Y la ciudad, pues, está como en las montañas, en la sierra de Perú. Ok, ok, muy bien. Yo creo que es importante que le digamos una vez a la audiencia, quizás, si ustedes recuerdan, ya han escuchado en el pasado algo similar. Y es porque Shiro Contreras, ¿sí? Es el hermano de Akira Contreras. Sí, sí, es mi hermano mayor. Cuéntanos cómo es tu relación con Akira. Siempre viviendo bajo la sombra de mi hermano. Ah, no, mentira, mentira, mentira. Pues nos llevamos bien. Desde pequeños éramos bien unidos. Creo que nuestra mamá nos inculcó, nos enseñó a hacer eso, siempre apoyarnos el uno al otro. Y claro, como todos, todo tipo de hermanos, nos peleamos muchas veces. Pero luego al ratito nada más nos reconciliamos, nos perdonamos y todo bien. ¿Quién salía campeón en las peleas? La mayoría de veces mi hermano. Ah, ok. Sí, sí, sí. Como casi todas las veces mi hermano tenía razón. Pero habían otras situaciones. Creo que en las situaciones un poco más complicadas yo tengo razón. Y luego en las demás él tiene. Pero él gana siempre. Entonces, Shiro, pregunta de la dinámica familiar. ¿Como el menor sos el consentido? Yo creo que sí. Me cuesta aceptarlo, pero sí. Sí. Por todos, la verdad. Ahora que lo mencionas, sí. Siempre que necesito algo ellos están ahí. O siempre que digo, por ejemplo, tengo hambre. Como siempre mi hermano va y me prepara algo así. Ah, mira, incluso la quiera te consiente. Qué bueno, hermano. Cuando puede, cuando puede. Cuando puede. Cuando no está enojado contigo. Muy bien. Bueno, ahora los dos están compartiendo cuarto, ¿verdad? Actualmente. ¿Cómo es esa experiencia? Otra vez, si la tuvieron en el pasado. Sí, sí, sí la tuvimos. Qué interesante. No me he puesto a pensar en eso. Entonces, de pequeños vivíamos en una ciudad llamada Puno. Que es la sierra también. Más sierra. O sea, como más altitud, más frío que Arequipa. Entonces, ahí ya compartía cuarto con él cuando éramos bien pequeños. Luego nos movamos a otra ciudad y ya como en la adolescencia ya tuvimos cuartos distintos. Pero ahora que estamos volviendo a compartir cuarto, pues, yo creo que está bien. Sí, igual. No, no ha cambiado mucho. Solo como hemos evolucionado en eso de las etapas de la vida. Pues, ahora él está ocupado a veces, a veces está ocupado, a veces no estamos tanto tiempo juntos. Pero creo que siempre hallamos la manera de hacer algo juntos. Más mi hermano haya la manera de hacer algo juntos porque yo no conozco mucho este lugar. O al menos no sé qué hacer para divertirme. Así que sí, ha cambiado en la manera en que tenemos distintas responsabilidades ahora, pero seguimos igual, de unidos. Qué bueno escuchar eso, Shiro, porque te cuento, cuando conocí a Kira y empezamos a trabajar en el podcast y como también empezamos a hacer cosas afuera del podcast, él siempre hablaba de ti. Podías ver esa emoción de que él tenía, sí, cuando él regrese de la misión, él va a venir aquí también y vamos a vivir juntos. Y podías sentir ese como, en parte, como un poco de nostalgia, pero también podías ver el amor y el aprecio que él tiene por ti. Entonces, es increíble ver esa dinámica de amistad y hermandad que ustedes tienen, pero también de finalmente conocerte, porque escuché del Shiro para acá, el Shiro para allá, y es bueno conocerte ahora. Sí, sí, un gusto, un gusto. Otra pregunta que yo creo que nos gustaría que la audiencia sepa un poco es acerca de tu nombre, ¿sí? Sí, yo creo que Kira compartió como de su nombre, pero creo que eso también nos ayuda a conocer más de la familia, del legado de tu familia. Uy, ya. Entonces, cuéntanos, ¿de dónde viene Shiro y por qué Shiro? La verdad tenía miedo que toques este punto. Es un nombre muy, muy peculiar, muy único, entonces... Exótico. Sí, sí, a ver, es que su historia del nombre de mi hermana es básicamente la misma, pero la de él es un poco más interesante, más chévere. Ah, no, 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 la tuya va a ser más interesante ahorita. Es que su nombre de él, no me acuerdo muy bien, pero tiene un significado chévere, es como rayo, trueno, algo así. El mío solo es un color blanco. Ok. Es como blanco. Entonces, a ver, la historia. ¿De qué idioma estamos hablando? Para aquellos que no sabemos que Shiro es blanco... Es japonés. Ok. Para los fans del anime. Es japonés. Es que, ya, mi bisabuela, ella se llamaba Hideko. Entonces, ella vino de Japón, se fue a Perú, se casó con un peruano, ella de ahí tuvo toda su descendencia. Entonces, ella conservaba su árbol familiar, no me acuerdo cómo se llama, siempre le dicen un nombre en la familia. Koseki, Koseki, algo así. Pero creo que Koseki es árbol familiar en japonés. Entonces, cuando mi mamá estaba embarazada de mi hermano y de mí, le pidió consejos a mi abuela, a su mamá, acerca de nombres. Entonces, ella sacó el Koseki y mi mamá se fijó en el árbol familiar, vieron algunos nombres y, pues, de algunos antepasados, habían esos nombres. Akira y Shiro. Entonces, le gustó y dijo, bueno, eso. Pero, la cosa es que ahora, cuando me presento con gente acá en BYU que sabe en japonés, pues, les digo Shiro. Y dicen, ah, blanco. Y yo soy latino. Entonces, no soy nada blanco. Pero, entonces, a mí no me molesta ni nada, pero me da risa. Y es como que siempre, siempre está esa risita de cuando les digo que me llamo Shiro. Me hace gracia. Ok. Qué buen humor que tienes para eso. Y creo que yo me río de todo, de muchas cosas. Debería ser más serio, la verdad. Es una de mis habilidades. Pues, qué buena debilidad, Shiro. Sí. Bueno, qué interesante esa historia acerca de tu familia, pues, del origen. ¿De dónde viene? Bueno, Shiro, ¿tu abuelita les enseñó japonés a tus hijos? Pues, uy, es una historia extensa. Ok. Como, mi abuelita creo que tuvo dos hijas con ese hombre. No me acuerdo su nombre. No sabemos mucho de él porque no fue una muy buena persona. Ok. Entonces, se separó mi bisabuela de ese hombre. Oh, sí, sería tu bisabuela, ¿verdad? Sí, sí, bisabuela. Ok, ok. Y tuvo a mi abuela y a su hermana. Entonces, ellas se separaron. Mi abuela se quedó con el hombre y la hermana de mi abuela se quedó con Hideko, con mi bisabuela. Ok. Entonces, no hubo tanta de esa influencia japonesa en parte de mi abuela Diana, pero luego con el tiempo, como cuando ella se hizo adulta, cuando se casó, se reencontró con su familia y vio a su mamá, a su hermana y sus demás hermanos también. Entonces, ahí volvió, creo, esa influencia japonesa y, pues, al final, sí, mi abuela y mi abuelo se fueron a Japón. Casi toda mi familia del lado de mí se fueron a Japón. Casi todos hablan japonés, menos yo y mi hermano. Así que, sí, mis primos, mis tíos a veces nos enviaban cosas de Japón a Perú. Me acuerdo que mi primer Nintendo DS era de Japón. Cuando lo aprendías, está en japonés y luego tenías que cambiarlo. Ok, ok. Creo, no me acuerdo. Entonces, sí sabemos un poco de japonés, pero casi lo básico. Mi hermano sabe más que yo. Yo solo sé los números del 1 al 10, creo, y creo que en desorden. O sea, tal vez presentarme cosas básicas. Uno podría decir como que sí, hablo japonés. Pero entiendo algunas palabritas. Como cuando molestaba a mis primas, a mi prima Naomi, ella decía algo así como Itai. Y yo le decía, ¿qué es eso? Y era algo así como una expresión que significa no molestes o duele, algo así. Entonces, sé algunas cositas. Entiendo. Ok, entonces, para ayudarme a entender y ayudarle a la audiencia que entienda, tu bisabuelita fue la que emigró de Japón a Perú. Ajá. Ok. Ok. ¿Y ella es Hideko? Sí, Hideko Yoshikawa. Ok. ¿Y ella aprendió español en Perú, entonces? ¿O ya sabía español? ¿Cómo? Creo que sí, aprendí en Perú. Es que, si no me equivoco, ella era de una parte como del sur de Japón, donde como están los campos, no es tanto como la ciudad, así. Entonces, ella, pues, no tenía muchos recursos, supongo. No me sé muy bien esa historia, pero ella era de esa parte del sur. Entonces, creo que cuando vino recién aprendió. Pero eso fue hace tiempo, yo nunca la conocí. Claro, tu bisabuelita. Sí, sí. Pero tú dices que tu familia, parte de tu familia se regresó a Japón. Entonces, ¿estamos hablando de tu abuelita? ¿O quiénes fueron los que se regresaron a Japón? Pues, no diría que se regresaron, sino que fueron como a conocer, a trabajar. Ahí algunos de mis primos se criaron. Ok. Mi abuela quería conocer Japón junto a mi abuelito. Entonces, pues, algunos de mis tíos y primos se quedaron ahí en Japón, pero otros volvieron a Perú, así. Entonces, todos fueron a Japón, pero no se quedaron ahí. Solo creo que una de esas familias de mis tíos se quedó ahí. Ok. O dos, dos. Pero incluso los que todavía están en Perú, dices que aprendieron japonés. Sí, son en japonés. Es que se criaron ellos de chiquitos. Ah, ok. Ya. Como a los seis años fueron, entonces. Wow. Entonces, aprendieron el japonés y hablan español. Wow. Increíble. Sí. Esa combinación es un poco, un poco inusual, diría yo. No sé. Sí, bien inusual. También lo más loco es que creo que ninguno de nosotros, o no, la mayoría de los primos no parecemos japoneses. No tenemos tantos esos rasgos. Ya, porque sería, si fue tu bisabuela, te estamos hablando, ¿qué? ¿Un octavo de...? Sí. Como algo así. Sí. Entonces, es un poquito, es poquito el porcentaje. Sí. Pero, pero, pero está ahí. Bueno, sí, claro. Ah, entonces, ¿tu familia es costumbre en tu familia tener nombres japoneses como tus tíos, primos? Sí, la mayoría. Bueno, mis tíos no tanto. Mis tías, o sea, las hijas de mi abuela, que eran de la parte japonesa, ellas no tienen nombres japoneses. Pero todos los primos, como los nietos de mi abuela, la mayoría, si no todos, como un 90% tenemos nombres japoneses. Entonces, ¿tu abuela no les dio nombres japoneses a sus hijos? Sí, sí. Pero tu mamá y las otras tías y algunos de los tíos decidieron retomar eso y dar nombres japoneses a sus hijos, que sería la cuarta generación, empezando con tu bisabuela. Sí, así es. Increíble. ¿Por qué crees que decidieron hacer eso? O en tu caso, ¿piensas que tu mamá estaba tratando de conectar un poco con esa parte de la cultura de ustedes o legado? ¿Cuál fue el razonamiento detrás de escoger esos nombres japoneses? Ya, yo creo que es, es que todos los primos no tenemos tantos rasgos asiáticos, pero las mamás, todas nuestras mamás, son como, tienen los ojos como achinaditos. Entonces, en Perú, como en toda Latinoamérica, la gente como es bien directa con los rasgos de las personas. Entonces, siempre le decían como chinitas, a pesar de que venían de como herencia japonesa, siempre decían las chinas y así. Sí, entonces, ellas se acostumbraron a eso y luego mi abuela les habló más, les compartió más de su cultura, entonces, supongo que quisieran preservar eso, ¿no?, de alguna manera. Así que sí, pero sí se preservó eso, como varias veces comíamos cosas japonesas en casa, mi mamá aprendió a hacer algunas cosas básicas, claro, no tan complicadas, y así. Con arroz. Sí, literalmente vivimos arroz, todos los peruanos comen arroz y los japoneses comen demasiado arroz, entonces, en mi familia casi todo es arroz. Pero ya mi mamá luego se enteró de que estás a engordar, entonces ya no comíamos tanto. Pero ahora sí, ahora, literalmente, ahora yo vivo de arroz. Arroz corriendo por las venas. Sí. En Nicaragua comemos arroz bastante también, y es básicamente el día a día. Muy rico. Es muy bueno. Sí, muy rico, muy rico. Y es simple, porque solo con un poquito de sal y obviamente algún acompañamiento, pero buenísimo. Pero sí hay diferencias, hablando del arroz, sí hay diferencias en cómo hacen el arroz en Perú como lo hacen en Japón. Sí. Ok. Mucha. Es como, el arroz en Japón, yo no tengo tanta experiencia con las cosas asiáticas, pero el arroz, primero en Perú, es más graneado. Y graneado significa como los granos de arroz están separados. Suelto. Son más como, puedes sentir la diferencia en cada grano de arroz cuando lo pones en tu boca. Y es más como consistente. Ajá. Pero el arroz asiático es más como en grumos, como en bolas, es más suavecito. Porque como comen con los palillos, pues no, no hay forma de agarrar un arroz, como arroz por arroz. Entonces lo hacen más como, como así, como si fueran bolitas para poder cogerlo. Ajá. Como más grumoso, no sé cómo explicarlo. Ajá. No, no, claro, como, creo que tal vez es la cantidad de agua cuando lo cocinan, no sé, lo preparan diferente. Es la cantidad de agua y también es el tipo de arroz. El tipo de arroz, ya. Sí. Ya, sí. Es diferente, es bien interesante, el mismo ingrediente, resultados diferentes. Muy diferentes. Y también, el sabor es diferente porque me imagino que en Perú debe ser similar, en Nicaragua al menos, nos gusta ponerle sabor al arroz. O sea, le pones sal y a veces le añades una que otra cosita, siempre es simple, como lo mantenemos simple, pero el arroz tiene ya su sabor. De lo que entiendo, el arroz asiático es como un acompañamiento. Sí. Entonces, el sabor está en la comida principal, el arroz es como más simple, sin sabor. Ajá. ¿Es correcto? Sí, sí, yo creo que así es, pero en Perú no le metemos tantas cosas, solo es como sal y ajo. Claro, hay otros tipos de arroces que ya llevan como más especias, que les da color y todo, pero en Perú por lo general es arroz blanco, así purito, y en Japón también. Que yo sepa, solo he visto arroz purito. Y a algunos le echan algo que mi hermano me enseñó cuando llegué acá, que sí había probado antes, pero me había olvidado de chiquito. Se llama furikake, es como, algo así como, como si fuera, tiene una pinta de un envase de orégano, lo que se le echa la pizza, la cosa verdecita, pero tiene otro sabor, es bien rico con arroz. Y pregunta, ¿has visitado Japón? No, no, somos los únicos que no han ido a Japón, mi familia, de ahí todo el resto de la familia se ha ido. ¿Te gustaría ir? Pues sí, pero creo que no estoy tan conectado con esas cosas, tal vez. Es como que sí. Mi familia viene un poco de Japón, mi nombre es japonés, pero sí me gustaría mucho ir. Pero más mi hermano, obviamente, más mi hermano. Ok, no, está bien. Ok. Bueno, entonces como comentábamos, estuviste fuera por un tiempo porque estabas sirviendo una misión. Para la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Dónde estabas sirviendo? En mi propio país. Oh, en Perú. Ok. En Perúcito. Sí. ¿En qué parte de Perú? Es el norte de Perú, la selva de Perú. Ok. ¿Conocías a Ian antes? Pues mi papá sirvió en esa parte. ¿En serio? O sea, antes Perú tenía menos misiones y abarcaba más territorio. Y luego se dividieron las misiones. Entonces, mi papá sí fue ahí, sirvió ahí por un tiempito. Entonces, un día, me acuerdo cuando éramos más pequeños, fuimos ahí, a Iquitos, a visitar. Y la selva hace mucho calor y yo dije, ¡asú, qué feo ir acá! No porque sea feo, ¿no? Sino porque el clima era muy fuerte. No había mucho... No estaba muy desarrollada la ciudad, entonces no había muchos lugares con aire acondicionado. Y los ventiladores como ayudaban, pero no tanto. Entonces, ya, yo decía, ¡asú! Cuando estaba ahí, de vacaciones, decía, ¿cuándo llega el momento de volver al hotel? Y luego me tocó servir dos años ahí. Así que, bueno, Dios me escuchó. ¿Cómo te fue? Yo diría que bien. Fue complicado servir en la pandemia. Porque creo que... Yo siento que en experiencia, no por como minimizar las demás experiencias, pero siento que la mía fue un poco más distinta a los demás misioneros que sirvieron así. Claro, tal vez se puede... Tengo un amigo, mi anterior rumi, que él sirvió en África. Y hablando de nuestras misiones, como era casi lo mismo. Entonces, creo que aquellos que sirvieron en pandemia, en lugares así, un poco muy humildes, creo que ellos pueden saber porque era difícil contactar por Facebook, por llamadas, la señal era mala, el internet no era muy rápido, teníamos que hacerlo todo en persona y la pandemia no permitía. Entonces, mis primeros cuatro meses de la misión, yo estaba encerrado en casa. Parecía un call center, nada más. Entonces, yo llamaba a la gente que ponía su nombre y su información en las páginas de Facebook de la misión. Y a veces no entraba la llamada, a veces como me mandaban a volar. O a veces como que me decían sí, sí. Pero es que decían sí, sí, pero la gente como ahí es humilde, como es bien amable, aceptan todo. Entonces, uno no sabe cuando están interesados de verdad. Entonces, la mayoría te dice sí, sí, pero no sabe si es que de verdad le interesa. Así que fue un poco estresante estar diez horas en la pantalla llamando junto a tu compañero sentado. Ya, ya, suena como una experiencia difícil y diferente de alguna manera. ¿Qué aprendiste de esta experiencia? Pues creo que sería un buen trabajador para un call center. Aprendí a cómo ver si se interesa una persona de manera natural. Pero, aparte de eso, pues, me ayudó, me ayudó bastante la misión. Eso solo fue como mis primeros cuatro o cinco meses, así que no fue tanto. ¿Después las cosas volvieron un poco más a la normalidad? Sí, fue duro volver a ser misionero normal. Después de estar todo el día en la casa, tener que estar todo el día en la calle, ¿ah? No sabía cómo interactuar con la gente, me daba miedo hablarle a la gente. Fue raro, pero ya. Creo que me ayudó mucho la misión. Y me dio algo que se llama resiliencia, que mi entrenador en la misión siempre me decía esa palabra. No sé si le encantaba esa palabra. Entonces... ¿Ahora te gusta a ti también? No. Porque significa que cada vez que viene una dificultad, tú te vuelves a levantar. Como te derrumban, pero te vuelves a levantar y te vuelves a levantar. Y como yo no quiero que me derrumben tanto, duele que te derrumbe. Entonces, no me gusta, pero ayuda bastante esa palabra. Entonces, eso me ayudó, la resiliencia. Cada vez que viene una prueba o un examen difícil o me estreso, como que sí, tengo ganas de... Tengo ganas de desaparecer. Pero estoy como que bueno, tengo que enfrentarlo, eso va a acabar. Y luego la siguiente cosa difícil. Así que me ayudó a comprender eso de la vida. Que la vida no es tan fácil como parece. Qué buena lección, oye. Yo creo que es importante realizarte de esas cosas relativamente a una temprana edad, ¿verdad? Y pues la misión creo que es un buen lugar para enfrentar un poco el mundo, de alguna manera. De alguna manera. Sí. Bueno, Chiro, ahora estás aquí en BYU. ¿Hace cuánto que empezaste? Pues, eso es chistoso. Yo iba a empezar a estudiar acá en BYU en 2020. Entonces, ya había preparado todo. Tenía todo casi listo. Solo necesitaba pasar mi entrevista en la embajada para obtener la visa. Y de ahí, volaba. Pero, la pandemia empezó. Entonces, mi entrevista era como por abril, no. Para abril o marzo. Y la pandemia empezó en febrero, más o menos en Perú. Como empecé a llegar. Entonces, todo se cerró. Y todo se derrumbó. Como la canción. Todo se derrumbó. Eso es lo que estaba pensando. Como la canción. Entonces, tuve que hacerlo todo online. Hice Fall 2020 online. Fue duro. Tomé American Heritage y Econ Wanting al mismo tiempo. Online. Mi mentora me dijo eso. Pero le agradezco porque ya me deshice de eso. Y sacó una nota decente, así que está bien. Entonces, empecé ahí. Pero volví desde mi misión en enero, ahora, del 2023. Y vine acá en abril, mayo. Inicios de mayo para Spring. Ok. Muy bien. Y solo para contexto de lo que acabas de decir. Las clases que Shiro tomó en línea desde su casa en Perú para BYU en su semestre. Son dos de las clases que todos, son como requisitos que cada estudiante tiene que tomar. Hay algunas alternativas, pero estas son como las clases principales. Que básicamente es como herencia americana o el legado americano que cubre la historia de los Estados Unidos un poco. Su independencia y cómo, cómo se, la cultura del país y cómo se convirtió en el país que es el día de hoy. ¿Verdad? Y la otra es economía. ¿Correcto? Sí. Son dos de las clases más difíciles para todos los estudiantes en BYU. Y recién me enteré cuando llegué en Spring. Pero está bien. ¿Cómo sobreviviste? ¿Y en línea? No sé. Saqué B+, así que está bien. Está bien, está bien. Es decente. Ya, ya pasó. Como decís, ya, ya salieron, ya la sacaste de... Ya no es preocupante. Ya no, ya no. Muy bien. ¿Y qué estás estudiando? Estoy haciendo pre-business ahora. Ok. No estoy muy seguro de lo que quiero hacer. Pero principalmente, accounting. Ok. Luego, no sé, global supply chain es una oportunidad, pero... Más me inclino por accounting porque es como... Creo que es información que debes memorizar. Me gusta no tener que preocuparme por cosas nuevas o así. Como, por ejemplo, si hago otra cosa en business, como mi hermano está haciendo marketing. O global supply chain, otras cosas. Siento que va a ser como cosas nuevas, distintas cada día. Nuevas con las que lidiar y así. Te gusta lo constante. Ajá, exacto. Algo que no cambie. Algo que no... Está bien, está bien. Y la verdad que contabilidad es una carrera bastante versátil porque todas las empresas necesitan contabilidad. Y tienes la ventaja que BYU es una de las mejores universidades en contabilidad. Como el programa de contabilidad en BYU, si no me equivoco, está como... está en el top 3. Tres. Creo que es el 3. Tres de todos los Estados Unidos. Sí. ¿Qué piensas de eso? Pues, soy feliz de que quiera hacer eso. Pero también como es bueno, va a ser difícil. Ya, hay mucha gente, las aplicaciones, o sea, mucha gente, creo que son cientos de cientos que están aplicando. Ojalá me acepten. No, estoy seguro que vas a lograrlo. Pero qué bueno. ¿Y qué quieres hacer con contabilidad? ¿Qué te ves haciendo en el futuro? ¿Has pensado un poco de eso? Sí, pienso en eso. Pero, pero, desde que llegué como, ha sido difícil. Es como, volver a aprender, o volver a conocer quién soy yo. Como llegué y sentía que todo me aburría. Como, yo estaba acostumbrado a lo de la misión. A encontrar divertido salir con mi compañero, hablar con gente, o practicar cómo enseñar y así. Es que es un cambio radical. Pasas de estar ocupado todo el tiempo a cuando regresas. Esa transición en la que tratas de saber qué vas a hacer, cuál es la próxima cosa que vas a hacer, es difícil. Porque hay un tiempo en el que pasas de estar súper ocupado, no tener nada que hacer, como... Sí. Y se me hizo raro, creo. Entonces, cuando volví, me di cuenta de que muchas cosas habían cambiado. La gente no era tan social como antes, eran más cerrados. Volví a una ciudad nueva, porque yo vivía antes en Ica, y retorné de la misión a Lima, a la capital en Perú. No sabía qué era divertido, no entendía muchas cosas, y hasta ahora no entiendo muchas cosas. Hasta ahora no sé qué me divierte tanto. Es como, estoy encontrando a mí mismo ahora que retorné de la misión. Es bueno escuchar que estás progresando en ese camino. Y, Shiro, ¿qué estás haciendo para encontrarte a ti mismo? Intento pensar en qué es lo que me identifica a mí. Por ejemplo, primero pensé en los cubos de Rubik. A mí nunca me gustaron eso, porque mi papá sabía, me enseñó de chiquito, pero luego lo resolví una vez, y luego me estresó, porque no sabía cómo hacer nada nuevo. Pero luego en la misión, aprendí, porque había momentos donde no sabía qué hacer, entonces encontré ese pequeño hobby. Encontré un cubo en la calle, lo compré y empecé. Entonces, mi récord es 23 segundos, por cierto. ¿Cuánto? 23 segundos. ¿23 segundos? Sí. Y también puedo armarlo con la mano izquierda, solito. Se ve bien chévere, pero ya. Entonces, solo pienso en eso, solo eso me identifica. Primero pensaba que solo eso era yo, como decía, wow, es mi único hobby que tengo. Creo que soy decente en todas las cosas que hago, puedo sacar una buena nota si me esfuerzo, y sin tanta complicación, pero de ahí no es como que sea bueno o destaque en una sola cosa, entonces no hay cosas que me identifican así. Pero luego me puse a pensar, a ver, aparte de eso, ¿qué más me identifica? Y, pues, ser latino, tener parte japonesa, también que me río de muchas cosas. Esas cosas pequeñas, que, bueno, para mí son pequeñas, pero forman gran parte de mi identidad. Ser miembro de la iglesia también. Como esas cositas me hacen ver quién soy, y de ahí como, esa es la base, y ahí voy construyendo más cosas que me representan, que me identifican. Entonces, ¿cómo ha cambiado la forma en que te ves a ti mismo? Bueno, pues, creo que ser un estudiante internacional acá, como me hace abrazar más mi cultura, como extrañar un poco la manera en que los peruanos actúan, cómo se relacionan. No solo los peruanos, sino como la gente latina. Y eso, cuando veo a una persona que tiene un poco de esa actitud latina, pues, se siente bien, se siente como en casa. Eso. ¿Has encontrado tu gente o tu espacio aquí en BYU donde más allá fuera expandiendo el círculo de tu hermano? Porque, aprovechando, tienes la ventaja de que como tu hermano ya estaba aquí, él te puede jalar en los grupos que ya tenía. Pero, obviamente, también tú tienes tus propios gustos, tus propios intereses. La verdad, honestamente, si no estuviera él, yo estaría solito. Es que se me hace bien difícil conocer gente. Es como intento ser amigable, pero a veces la gente no es recíproca. Es como, no es su forma de ser. O son amigables, pero solo por un ratito, como, es un hola y chao. No quieren profundizar en la conversación. Y yo respeto eso, está bien, porque todos están ocupados, ¿no? Pero a veces hay algunas personitas que son así. Pero creo que he encontrado algunos amigos, pero no tantos. O sea, no tengo un grupo fijo. Mi hermano creo que sí, pero yo estoy en ese proceso. Pero he encontrado gente muy buena acá. Ya sean latinos, o mezclados, o americanos, o asiáticos. Gente muy buena ahí acá. Qué bueno. Y hablando de eso, entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia en BYU? Porque también has tenido dos tipos de experiencia. Tuviste la experiencia en línea desde casa en Perú. Y la experiencia ahora aquí en persona. Ya, pensé en eso. Creo que, primero voy a hablar de la de ahora. Es como, cuando llegué, sentí que la gente era muy fría. Como la cultura de este país. No fría, pero se sentía distinto. Como que cada uno estaba en lo suyo. Cada uno estaba ocupado. Y yo decía, bueno, somos universitarios todos, así que entiendo eso. Pero, incluso cuando la gente tenía tiempo, como... O cuando yo hablaba con la gente, sentía que la conversación no era tan significativa. Solo era como lo mismo de siempre. No era tanto como cómo te sientes, sino como... ¿Qué estás haciendo? ¿De qué trata tu vida? A ver si es interesante. Y no era más... No era... No... Creo que no hablábamos tanto de nosotros mismos, sino de... Lo superficial de nosotros, no de lo de adentro. Entonces, yo me sentía un poco mal. Decía, ay, qué raro. Los primeros meses, como acostumbrándome a una nueva cultura, fue complicado. Y a veces yo estaba como que, Asu, quiero volver a mi país. O quiero... No quiero hacer esas cosas. O cosas así. O decía, Asu, todo me aburre acá. Pero luego me puse a pensar en mi experiencia en... En Fall de 2020, cuando lo hice online. Y, pues, no había muchas latinas online. No, no... Creo que no conocía a ningún estudiante latino online. La mayoría fueron americanos. Pero la mayoría que conocí me ayudó mucho. Fueron muy amables. Entonces, como... Yo no sabía qué era hacer un ensayo. Porque, al menos en Perú, nunca había escrito un ensayo. En la secundaria. Solo eran exposiciones en persona. Como traías tu PowerPoint. O tu papelote con imágenes. Ajá. Y exponías. Pero nunca un ensayo. Entonces, escribir para mí era algo nuevo. No sabía qué era MLA. Y escribir en otro idioma. Encima de eso. Sí. Creo que sí. Pero lo más complicado al principio era el formato. Como MLA, no sabía qué era. Y muchas personas como nos ofrecieron ayudarme a revisar mi ensayo. Cosas así. Y dije, guau. Creo que los latinos somos más abiertos. Más como calurosos a la manera de hablar con las personas. Pero yo me acuerdo que, al menos en la secundaria, si yo le pedía ayuda a una persona así, que no sabía como una tarea, creo que no me iban a ayudar tanto como me ayudarán los americanos. Ellos sí como que se dedicaron mucho a ayudarme. Entonces, eso, recordando eso, dije, guau. Acá tal vez la gente en algunos aspectos se parece fría, pero sí son bien amables, como se te acercan, sí les importa. Entonces, solo era comprenderlo. No era ser tan juzgón como yo suelo ser. Entonces, decidí ver el lado positivo de las cosas. Y ahora me divierto más, es como que estoy más feliz. Pues, qué bueno. Qué bueno, Chiro, que has encontrado la manera de navegar esta experiencia. Sí. Y que hayas encontrado algo que funciona. Y que ha hecho tu experiencia mucho mejor, viendo siempre lo positivo. Y, ¿cuál fue tu razón para venir a BYU? No tengo una razón concreta, la verdad. Pero, mis primos. Mi prima primero fue a BYU, Idaho. Y luego mi primo, su hermano de ella. Y esos tíos le hablaron a mis papás. Y justo mi hermano se acercaba a la edad en la que tenían que entrar a una universidad. Entonces, esos tíos animaron a mis papás para que mi hermano intente aplicar a BYU a Idaho primero. Y él aplicó, entró a BYU a Idaho primero. Y luego, pues, yo apliqué a BYU a Idaho. Pero, como saqué un buen puntaje en el examen de... Ver tu nivel de inglés, ese que necesitas para aplicar a BYU como estudiante internacional. Pues, también podía aplicar acá, a BYU la de pro. Entonces, aplicé las dos y entré acá. Entonces, dije, bueno, está bien. Pero estaba triste porque mi hermano no iba a estar acá. Iba a estar en Idaho. Pero luego, no sé cómo, en la pandemia, él aplicó acá también para ver nomás. Y entró. Entonces, dije, wow. Y acá estamos juntas, felizmente. Así que, razón, razón. Creo que fue por influencia de mi familia. Pero también siento que es más cómoda acá porque hay más gente de la misma, como, religión. O no solo religión, porque hay gente de otra religión. Últimamente he conocido a algunas personas que son otras religiones. Pero todos tenemos los mismos valores y las mismas metas. Como, hay más esfuerzo académico, creo, es lo que he visto. Al menos comparado con las universidades en Perú o las vidas de mis amigos que están en la universidad en Perú. Como que es más diversión, más como hacer tareas, pero solo por cumplir. Pero acá creo que la gente se esfuerza más, es más dedicada. Tienen más metas, tienen más sueños. Y es un poco estresante porque tienen tantas cosas en la mente que yo digo, wow, cómo tienen tantas cosas que quieren hacer en su vida. Pero eso me influye a querer hacer más. Así que, es muy bueno estar acá. Me gusta la experiencia acá. Funciona, funciona. Sí. Qué bien. Y, bueno, en parte de tu experiencia ahora es las caras del éxito. Entonces, ¿cómo llegaste aquí? Pues, mi hermano me habló de este podcast cuando estaba en la misión. Me mandaba fotos de eso y dije, ah, qué interesante. Y él te mandó su episodio que grabamos también. Y lo escuchaste cuando estabas en la misión, ¿sí? Recuerdo que, pues, yo no tenía acceso a Spotify ni a nada. Entonces, había un joven en la misión que tenía eso. Y justo era PD, mi hermana me había escrito de eso. Y estábamos jugando a voley. Y le dije al joven, a ver, búscalo un rato. Y escuché como 10 minutos del podcast. Entonces, dije, wow, interesante. Y yo está en español. Y dije, ah, bien, bien, bien. Y ya, me gustó. No sabía nada de los podcasts antes. Pero luego cuando retorné empecé a escuchar más. Y me interesó. Es bien divertido escuchar historias de la gente. Como es entretenido. A veces es interesante, aprendes, chistoso. Es de todo. Es una buena manera de pasar tu tiempo. Qué bien. Es un gusto tenerte en el equipo, la verdad. Gracias, gracias. Sabemos que nos vas a ayudar mucho. Eso que espero. Ok, tenemos la pregunta clave del podcast, ¿verdad? A ver. ¿Cuál es tu definición del éxito? Uf, uf. Es una, otra pregunta profunda. No, 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 ya, no, pero no te, no te, no te emociones mucho que no me la inventé yo. Esa ya, ya estaba inventada. Es parte del, 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 del eslogan que tratamos de cubrir aquí. Literalmente, caras del éxito. Está bien. A ver, es que quiero dar una respuesta que ayuda a la gente. Pero ya, ya solo tengo 21 añitos. No tengo tanta experiencia. Pero, el éxito. Ah, a ver. Creo que el éxito para mí es como, yo siento que voy a lograr el éxito si es que puedo influir de una manera positiva a la gente que me rodea. Y no solo como a la gente cercana como, no sé, éxito como ganar dinero y poder tener bien a mi familia. Sino, también como, tener el poder de bendecir la vida de otras personas. Y no solo como tener mucho dinero y ya como donar, así, sino como, no, por ejemplo, yo imagino tener una empresa y dar trabajo a gente que lo necesite, cosas así. Creo que si puedo como ayudar en eso, como aportar un poco en el mundo, eso es éxito para mí. Pero también, de otra manera, al mismo tiempo, es ese éxito como espiritual. Entonces, eso me gusta bastante. Justo en mi clase. Estábamos leyendo algo de... ¿Socrates? ¿Aristóteles? ¿Platón? No me acuerdo. No me acuerdo, pero era uno de esos filósofos antiguos. Uno de esos filósofos, ok. Y habló de algo del placer. Estaba en inglés, en inglés es una mejor. Pero, algo del placer de que esos filósofos estaban hablando de cuál es el mayor de todos los placeres, de todos los bienes. Entonces, uno decía, el mayor de todos los bienes es único, algo así. Y luego otro decía, pues, si a ese placer se le agrega la inteligencia, pues, es mejor. Y no puede ser ese el mayor placer si es que agregándole la inteligencia hay algo mejor. Entonces, luego de toda una discusión bien complicada que me explotó la cabeza, pero fue bien interesante, recuerdo que la conclusión de esa discusión era que el placer máximo es tener la contemplación. Algo así como... Algo así que solo los dioses tienen, como de poder ver a los demás y opinar, ayudar y así. Entonces, pues, creo que eso es el éxito, como alcanzar ese placer de poder estar en una posición tan cómoda, de que no solo seas feliz tú o tus seres amados, sino que puedas dar felicidad a más personas. Creo que eso sería el éxito. Eso fue profundo, Shiro. Ah, para que veas. Gracias. Ok. Y eso es lo interesante y bonito y bello, definitivamente, de una educación. Como todas esas cosas que puedes aprender y expandir el conocimiento. Como eso es algo que justo estabas aprendiendo y que compartiste con nosotros hoy. Sí, sí, es muy bonito. Me gusta eso. Como el sentimiento de quererte en éxito, pero para tu comunidad. Creo que es algo que la cultura latina te inculca bastante en el sentido de comunidad. Que aunque no tengas mucho, pues, siempre puedes compartir. Y si todos, como añadimos ese poquito que tenemos, creamos más. Y luego lo repartimos entre todos y tenemos más de lo que teníamos al inicio. Entonces, es algo bien bonito que me gusta de mi herencia latina. Bien. Bueno, este ha sido el episodio de hoy con Shiro Contreras. Sí, Shiro, gracias por tu contribución. Sí, sí, gracias por tenerme acá. ¿Algo más que quieres decirle a la audiencia? Pues, que continúen escuchando el podcast. Creo que se cuentan muchas historias interesantes. Y acá la gente, pues, tiene muchas cosas que contar. Y al menos yo cuando los escucho aprendo demasiado. Así que espero que las personas que nos escuchan también aprendan bastante. Y espero que lo que yo haya dicho tenga algún valor. Seguro que sí, más de alguien. Listo. Hasta la próxima. Chao, chao. Mantenganse al tanto para escuchar la perspectiva hispanohablante de nuestros invitados y las raíces e influencia que tienen en la cultura latina. Pueden encontrarnos en Spotify como Las Caras del Éxito. Hasta la próxima. Chao. Los puntos de vista y opiniones expresados en este podcast no necesariamente reflejan las políticas o las posturas de Brigham Young University o de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.